hola hola mi gente como estamos bienvenido a mi cocina para mí como siempre es un placer ya saben con mucho gusto de corazón les muestro como yo preparo mis recetas ya saben que es mi versión habrá mil formas siempre lo digo y hoy les quiero ayudar con un cerdito que don porco el que me ayuda con los alimentos me facilitó me tiene un poquito de grasa por eso no voy a utilizar hoy día aceite ni achote aquí tengo como dos libras de carne de cerdo de lomo de hacer lo pregunto no sé cómo medio que se llamaba este corte tengo aquí polvitos mágico esto es concentrado de 3 si ustedes no tienen o no les gusta no le pone tengo sal y páprica que es que le va a dar es el colorcito rojito a este podemos decirle seco de cerdo tenemos cilantro vamos a poner así todo entero para que se cocine ya saben que tengo aquí mi aliño completo que ya tiene de todo ajo de orégano pimienta comino no tengo ahora este cerveza ni naranjilla así que le voy a poner esto se llama para vinagre con especias acá tengo la cebolla una pimiento y tomate y como siempre agua tengo acá ya calentando mi ollita vamos a sellar la carne sin disculpará el ruido pero esto vamos a hacer que aquí la carne suelte su gracita y regrese listo mire pasaron 10 minutos la sellamos la carnecita ya la voy a retirar aquí para luego picarla la selladita botó su grasa con eso le dije para trabajar el sofrito para no andar poniendo más grasa sofreímos la cebolla el pimiento todo esto vamos a sofreír con un tomate si ustedes prefieren un cuerno es cuestión de cada quien yo lo voy a hacer así todo esto vamos a sofreír y vamos a poner los colitos mágicos que es la páprica para que le den nuestro sabor vamos a ponerle el consomé de res y la salsita ahí vamos a ir viendo recuerden que la carne no tenía sal y vamos a ir chequeando la salsita entonces también vamos a agregarle nuestro cilantro para que le den el toquecito especial y regresamos hasta que esto esté sofrito miren y así quedó nuestro sofrito ahora vamos a incorporarle el cerdo que lo corté en trozos grandes siendo generosa esto lo vamos a dejar hervir como 40 minutos me olvidaba también de decirles que voy a agregar media cucharadita de mostaza mi aliño hay que decir como una cucharada bien generosa y vamos aquí a agregarle el vinagre si ustedes no quieren pues no le agregan si tienen cerveza si tienen naranjilla el punto es que le ponen un poquito de acidez ahora vamos a darle vuelta a esto recuerden que yo creo que si les dije que hay que ponerle agua tengo ahí hirviendo medio litro de agua para que siga con la cocción le vamos a agregar esto entonces esto lo vamos a tapar y que hierva por cuánto? por media hora 40 minutos hasta que el cerdo esté suave recuerden que no tenía grasita que cocinamos con la propia grasa del cerdo y bueno ahí nos vamos a hervir media hora pasaron 20-30 minutos hasta que ustedes ven ya se redujo y está suave el cerdo ahora si vamos a emplatar revisen lo que es la sal chequen yo con lo que le puse ahí estaba miren como está ya saben si no quieren vinagre le pueden poner cerveza o vino también puede ser bueno vamos a apagar ustedes no saben como huele esto miren como está de suave nuestro cerdito aquí tengo maduritos que hice y aquí voy a ponerle un poquito de juguito de mi de mi cerdito uy miren como está esto miren como está esto ahí se me sechó un poquito voilà wow miren espero que les haya encantado esta manera de de preparar el cerdo de manera diferente pero bueno no deja de ser este muy rica muy nutritiva ya saben no se olviden de compartir y prepararlo para su familia que Dios me los bendiga los quiero mucho chao